Muy bien, muy bien, este es el último guion que me pidió MaxSkype, así que, a terminar esta lista. ¿Qué hubiese pasado si Eren no quería unirse al cuerpo de exploración? Muy bien, Eren en esta ocasión no mostraría deseos, porque por sentido común, o sea, todos los días ve como el cuerpo de exploración sale y entra cada vez con menos gente. Por lo tanto, Eren se queda en casa el día en que su padre sale, ese día ataca el titán colosal, y Eren queda en los escombros de la casa, y Eren es salvado por Hannes. Grecia llega al igual que en la historia original, le entregaría su poder a Eren, pero después del trauma, ni loco se uniría al cuerpo de exploración, mucho menos a los militares. Así que en el 850, los guerreros deciden destruir la muralla rosa, a lo cual Eren también se entra como refugiado de esa muralla. Siete días después reina el caos, y los residentes de la muralla rosa, como Eren o Mikasa, son obligados a ir. Mikasa al carecer de entrenamiento, muere, y Eren al carecer también de entrenamiento, es comido por un titán. Y ya que era un Eren con diferente personalidad, no tenía la misión de exterminar a los titanes para él misma, por lo que no se transformó en titán y no activó la coordenada, a pesar de que quien se lo comió fue Diana Fritz. Diana Fritz, al comerse a Eren, adquirió el titán fundador, y por lo tanto, adquirió la mentalidad del primer rey. Entonces cuando Diana recupera su forma humana, usa su coordenada y ordena a los titanes retirarse, y seguido entra a la muralla y llega con Rod Reiss. Y hasta aquí la parte 1, ¿qué crees que pasa en la parte 2? Escríbelo en los comentarios. Adiós.